A simple vista impone el miedo, por sus características físicas pueden parecernos agresivos, pero la realidad es totalmente diferente. Es el Pitbull una raza que ha sido estigmatizada. No tiene nada que ver con agresividad hacia los humanos. El Pitbull es una raza que fue diseñada para atacar a otros animales. Son perros de trabajo, pero no son de ataque. Estos perros no son como el Rottweiler, como el pastor alemán, el belga. Puede considerarse una raza que es cara. Su costo puede ir desde los 300 dólares y puede dispararse hasta los 2 mil. ¿Qué tanto influye la educación que le damos en casa? Si lo tenemos de mascota, ¿qué tanto influye el comportamiento que yo como dueño le dé al perro? ¿Eso puede influir en su agresividad o su tranquilidad? Pues yo lo que te puedo decir y lo que le he dicho a todo el mundo, que los perros son como los niños. La educación que le des al perro es como se va a formar y el carácter con el que va a crecer. Si lo dejas que ande todo el tiempo para arriba y para abajo en la calle y que no lo eduques a estar con otras personas o con otros animales, es cuando son agresivos, pero si no, pueden ser los mejores compañeros. ¿Este perro que tenemos aquí, cómo se llama? Guizmo. Guizmo. ¿Es un cachorro? Es un cachorro. ¿Cuánto edad tiene? Siete meses. O sea, es un cachorro, pero yo si lo veo, a simple vista me parece ya un perro adulto por la fuerza que tiene. ¿Cuánto llegan a pesar estos perros? Pues él anda cerca de los 40 kilos ahorita, pero yo creo que va a aumentar más. De tamaño ya no va a crecer, pero sí en volumen yo creo que todavía me puede dar un poquito más. Roberto se ha dedicado a la crianza de pitbulls por más de 20 años y se ha enfocado en limpiar la imagen de esta raza a través de exhibiciones en donde la gente convive con ellos sin ningún problema. Con imágenes de Carlos Méndez, Erika Gallego, Azteca Noticias. Gracias. Gracias.